Seguimos con más de mi sola querida estadio de invitada de hoy y el maestro Rudy que siempre nos acompaña. Maestro, qué lindo que le quedan los lentes. Qué lindo que le quedan los lentes. No es que le queda el lente que está viejo ya. ¡Pobre Rudy! Maestro de maestro Rudy Espinosa, que nos hace parte acá también para poder expresar música en este programa. Lolita querida, te voy a pedir encarecidamente que a mis hermanos, sobre todo del Chaco, del sur del país que nos están viendo, los hagas vibrar un poquito con esta linda guitaseada. Guitaseadita, ¿te parece? Se viene la primera, señores. ¡Vamos! ¡Eli está el Chaco boliviano, señores! ¡Qué dice la llorona vajeña! ¡Meta, Chaco! ¡Y esas papas! Mi padre es un tapera Se pasa noches enteras Con el bombo, violín y guitarra Tocando cuecas también chacareras Con el bombo, violín y guitarra Tocando cuecas también chacareras Montadito en su caballo Lleva la yegua a marcar Como son las costumbres chaqueñas Que volvían por la madrugada Como son las costumbres chaqueñas Y volvían por la madrugada No llores ya, llorona Ya deja de llorar Que la vida va solo un instante Y el amor una eternidad Que la vida va solo un instante Y el amor una eternidad ¡Y eso! ¡Viva el Chaco, carajo! ¡Viva! ¡Vuela, vuela, paloma chaqueña! ¡Dale un beso a mi carapareña! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Un arito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Un arito! A la mitad de cada canción El chaqueño siempre tiene que decir un aro Y bueno, como vos estás aquí a mi lado Te lo voy a decir a vos ¡Ay, fregué! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Un arito para Ronico! ¡A ver! Cuando se muera este changuito ¿Qué va a decir su viudita? Está bien que se haya muerto Porque la tenía chiquitita ¡No! 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 ¡Sebastián! ¡Bravo! ¡Bravo! Esto no se va a quedar ¡Defendete, Ronico! ¡Defendete! ¿Cuántos años tienes y no te has casado? Por algo será ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto se descontroló! ¡Ronico, haz algo, por favor! ¿Usted tiene dos hijos, Tolita? Dos hijos ¿La familia está bien? ¡Biencísimo! ¿Y el que falta? ¡Esto es! ¡Oh! ¡Ya pateamos! ¡No! ¡No diga eso! ¡No la pordea! ¡No diga eso! Bueno, está bien Voy a tratar de devolver A ver qué me sale ¡A ver qué es eso! ¡Esto es, Ronico! Él Tengo que decir con arito, arito, ¿no? ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro, aro! ¡En las cordilleras está nevando! ¡En el Chaco está tronando! ¡Y en la fiesta con muchas mujeres! ¡Las mayores ya van sobrando! ¡Aro, aro, aro! ¡No voy a maquinar! ¡Ya voy a maquinar! ¡Déjame que me desvienda! ¡Déjame que me desvienda! ¡Ya andes! ¡Ay, déjame! ¡Ay, ay, ay! ¿Para qué la jocheje? ¿Para qué? ¡La encendida! ¡Escuchame! ¡No tengo muelas! Me ha dicho vieja, el sinvergüenza. ¡Ay, no! ¿Me dijiste vieja? No, dije mayores. ¿Y qué es eso? Pero estás lindísima. Ah, bueno. No tengo muelas. No tengo dientes. ¡Ay! Pero de la cintura para abajo, todo lo tengo corriente. ¡Aro, aro, aro! ¡Listo! Porque ¿sabés qué pasa? Nosotras las mujeres, aunque tengamos 60 años, eso no importa. Estamos ahí, ahí, ahí. En cambio, vos a los 50 años no vas a necesitar ser millonario. ¿Para qué vas a querer jaula de oro si ya lo tenés muerto? ¡No diga eso! ¡No diga eso! ¡Sí! ¡Sí! Perdón. ¿Qué hacen ustedes allá? ¡No te olvidar! ¡El día de nuestra madre que te hizo la madre! ¡Ay, es el día de... ¡Molestémonos a Rúdico! ¡Está bien! ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Ya, ya, dale, chango! ¡En los aros y la cantada! ¡La tola me hace un ocho! ¡Lo que no sabe ella es que si yo quiero, le hago decir, ¡miénteme, Pinocho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lejate nariz! ¡Miende bien! ¡Bien! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡No te voy a contestar! ¡Ahí quedemos! Somos amigos tolas, nos queremos mucho. ¡Una cancioncita más! ¡Deje de decirle la del Mago! ¡Usted no la noche! ¡Ay, tola! ¡Ay, tola! ¡Ay, ya! ¡Vamos! ¡Vamos a una cancioncita! ¿Ok? Se ha pasado el 12 de julio que ha sido el día de mi pueblo, Camiri. Entonces vamos a hacer un pedacito para mi querido Camiri, para mis camireños que me están viendo, los quiero, los amo. ¡Que viva Camiri! ¡Que viva Camiri! ¡86 años! ¡Vamos Camiri! ¡Camiri de pie! ¡Dele volumen a su televisor! ¡Bolivia entera! ¡Saludemos al pueblo querido! ¡Que en un 12 de julio nació! ¡Y brindemos por su aniversario! ¡Vamos! 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 ¡Portolita! ¡Ya está bien! ¡Hagamos! ¡Si me emocioné y échale un aro más! ¡Que sea un aro para Sebastián! ¡Un aro para Sebastián! ¡Vení acá, Sevita! ¡Vení, vení, vení! ¡Séntate acá! ¡Ay, Sebastián! ¡Vamos, suspira! ¡Con amor! ¡Con cariño! ¡Con amor, con cariño! ¡Con un poquito de lujuria! ¡Subí tu piecito ahí! ¡Y ella te va a mirar y vos solamente sos el muñequito del carrusel! ¡Ay, él! ¡Mírenlo! ¡Ahí está! Sebastián, quisiera tener todo el cuerpo hecho pedazos para morirme tranquila siempre que fuera entre tus brazos. ¡Ale! ¡También se enamoran! ¡No solamente le doy palo a los hombres! ¡Ahora! ¡Ahora, Sebastián! ¡Háseme voltear! ¡A ver, a mí! ¡Quiero hacer su carrusel! ¡A ver! ¡Te haces el buen machito! ¡No más porque te doy a comer ajo! ¡Pero si no te diera a comer ajo! ¡No te funcionara lo que tenés ahí abajo! ¡Es que no me gustas, pues, a mí! ¡No me gustas, pues! ¡Basta! Quedó clarísimo. Les pido un poco de silencio. Necesito hablar también. Ya. Bueno, Sebastián, ¿puedo hablar? ¡Ay, qué linda noche! ¡Me pagan! Silencio, por favor. Les pido, por favor, un poco de respeto también para las personas en este programa. Ya. Ok. Habla. Voy a hablar. ¡Mirá la cara de este! ¿Puedo hablar? ¡Me mata! Ok. Ok, ahí va. Dale, chango. ¡Aro, aro, 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 aro! El día que yo nací, salió la partera gritando, ese chico se va a morir. ¿Quién tiene una tripa colgando? ¿Qué? ¿Sabes qué? No, no, no. No, ¿sabes qué? Tolita, esto no tiene nada que ver con vos. Señor Candia, termina este programa, lo espero en la oficina. ¡Matalo! Señor Candia, a usted. a usted y a su comitiva que están en control les pido que te hice trampa le dije dictame uno porque ya se me acabó el remedio pero mira como le salen a uno no, está bien, está bonito qué lindo que son los aros pero qué tripa te salía no no me había puesto a pensar eso o sea que me ayudaron ¿sabes qué? es que a mí me han dicho que andás como cachorro ¿cómo es eso? que te suenan las bisagras ahí está andás como cachorro y te suenan las bisagras y lo que pones ahí abajo ya no te funciona ni con viagra ¡ay! ¿sabes con la que naciste? nos fuimos y de verdad no va a haber uno bonito para su amigo uno bonito, no sé, ya llevé ya estoy ahí, como quien dice no le den echao, Tolita no le den echao levántelo, rescátelo a su amigo el narigón qué pobre y triste verlo ahí abajo cabizbajo sea condescendiente no vaya a ser que el narigón se levante y de un soqui le huele los dientes a este venite, Tolita, vamos a jugar al maestro un aplauso al maestro Rudy, por favor y espirose la guitarra que suene esta guitarra, Rudycito, mientras nos acomodamos Tolita, levántese, véngase por acá mira, ya no quiere esta chacarera que voy no, 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 no teníamos que jugar ahorita había un juego mejor si se lo digo yo, creo perdón mientras al vivo, señores, es al vivo sí, totalmente, al vivo teníamos que hacer un jueguito Tolita, mi amor Tolita, mi amor ahora tenemos que hacer un jueguito un jueguito ya meta a Sebastián lo escucha mirá ay, ya hace caso ¿sabes qué? es que estaba entusiasmada en lo que iba a seguir cantando pero ya no cantemos porque hagamos un rato eso ya, Rudy ayúdenos gracias, maestro Rudy, querido gracias y y y y y y y y y Gracias.